Los íntimos consiguen un nuevo triunfo en el Alejandro Villanueva y siguen con esa buena racha de hacer respetar su casa, desde que empezó el campeonato no pierden de local y no reciben goles, ahora están en lo más alto y llevan 5 puntos de ventaja a su máximo perseguidor, Alianza Lima vuelve a ganar y esta vez a la César Vallejo, pero para eso tuvieron que sufrir ya que no hicieron un buen partido, un primer tiempo de muchas complicaciones, algunos jugadores no están en su buen nivel y esto fue aprovechado por el cuadro poeta, ya que tuvieron ocasiones pero no llegaron a concretar, el portero aliancista estuvo atento a cada jugada, los goles llegarían en el segundo tiempo, Brian Reina sería el encargado de abrir el marcador, el segundo llegaría por parte de Aldair Rodríguez, donde sacó un bombazo para sentenciar el encuentro, buena participación de los recién ingresados, Sanelato, Lambandeira y Castillo, todos ellos participaron en los goles, el Chicho Salas movió bien el banco y les resultó, con eso Alianza Lima está más puntero que nunca y solo dependen de ellos mismos si quieren ganar el torneo apertura